Aló, gordita, sí, sí, mi amor, no, no, sí, ya estoy casi listo, me falta hacer solamente la consulta que usted me pidió en ABCDIN y es para no demorarme mucho, mi amor. ¿Pero por qué te vas a demorar, fue, ah? No, sí, no me voy a demorar, no me voy a demorar. Mire, solo tienes que entrar a ABCDIN y usar los teléfonos de atención al cliente instalados en la tienda, pues. Y, mi amorcito, es ahí lo estoy viendo. Entonces te van a contestar súper rápido. Ya, mi amorcito, ya. Bueno, yo me voy lo antes que pueda para la casa, ¿ya, mi amor? Ya, pues, apurecitos. Ya, ya, mi amorcito, la quiero mucho, ah. Ya, ya, chao, chao, mi amorcito, chao, chao. Efectivamente, tenemos en todas nuestras tiendas ABCDIN un teléfono directo gratuito. Tenemos disponibles en todas nuestras tiendas ABCDIN un teléfono directo gratuito para que pueda hacer sus consultas y aclarar sus dudas con asistentes telefónicos de ABCDIN. Y también consultar por promociones, cobranzas, seguros y horarios de atención. Y por un reclamo también. Por supuesto que sí. Todo esto lo atendemos dentro de la misma tienda de forma muy ágil y simple. Ahora, si usted no quiere venir a la tienda, puede llamar por teléfono al 600-830-2222 y hacer todas sus consultas de lunes a domingo dentro de las 9 de la mañana y las 22 horas. ¡Buenísimo! Así puedo volver a la tienda y ver todas las cosas lindas que hay en ABCDIN. Claro, pues. Así es. Es más, voy a hacer mis consultas de inmediato. Ya, pues ocúpelo entonces. Ningún problema. Muchas gracias. Ya, pues que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, que la haya bien. ¡Mande fruta! Por eso, con tu tarjeta ABCDIN, lo que ves es lo que es. Tarjeta ABCDIN. La primera sin letra chica.